Bienvenidos. Vamos a comenzar la rueda de prensa. Por favor, recuerden, como siempre, hacemos una pregunta por intervención y antes de identificarse con su nombre y el del medio. Sí, comenzamos. Hola, míster. Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. ¿Cuál es el mensaje de Zinedine Zidane antes de un partido tan importante como este ante un rival que en el Campeonato Nacional de Liga ha ido de menos a más y que en los últimos dos partidos no ha encajado gol? Bueno, el mensaje es siempre lo mismo. Sabemos que esto es difícil, esta liga. Estamos en el mes de febrero y estamos bien, pero no significa nada. Sabemos que la dificultad es de todos los partidos y miércoles tenemos otro... Bueno, mañana ya tenemos otro complicado. La única cosa es que sabemos que mañana es un partido que vamos a jugar solo el Valencia y nosotros y que podemos intentar sumar mañana. Entonces sabemos la importancia de este partido para el resto de la liga. Buenos días, José Luis Sánchez de La Sexta. Hablando precisamente de eso, a nivel psicológico, ¿qué significa para mañana y para la Liga y el Real Madrid ganar en Mestalla y quitarse ya uno de los dos partidos pendientes? Significa, si ganamos ahí, son tres puntos más, nada más. Sabemos que de todas formas va a ser muy difícil o vamos a tener que trabajar. Es un equipo que últimamente está jugando mucho mejor, porque antes estaba jugando bien, pero los resultados no lo acompañaba y ahora me lo están haciendo mejor con resultados y es un equipo muy bueno. Bueno, hay un campo también donde sabemos que va a ser difícil. Pero bueno, son tres puntos de todas formas que hay en juego, nada más. Hola, míster Miguel Ángel, Día de la Cadena Cope. Desde que está usted en el banquillo ha puesto mucha insistencia en las rotaciones. Es de largo el entrenador que más ha apostado por ellas, ha repartido minutos entre sus jugadores. Pero parece que hay algunos que no están del todo conformes con su protagonismo en el equipo. Quería preguntarle si tiene la sensación de que este verano varios de sus jugadores van a querer salir y si cree que les va a poder convencer para que sigan. Bueno, es que lo que yo me anima y yo creo que los jugadores iguales es lo que estamos haciendo ahora. No podemos hablar de lo que va a pasar en junio, porque yo no te lo puedo decir. Los jugadores de momento no piensan en todas estas cosas. Yo creo que piensan en lo que tenemos ahora, lo de la competición, lo que podemos nosotros hacer en campo y nada más. Y luego veremos lo que va a pasar este verano. Pero de verdad, es que no es lo más importante. Hola, míster. Aquí Ale Rodrigo, de Televisión Española. Volviendo un poco con ese tema, es verdad que usted en las rotaciones es difícil tener muy contenta la plantilla y pocas veces se ha visto en el Madrid que tantos jugadores rindan a este nivel. Pero escuchando sobre todo al caso de Isco después del partido, ¿es entendible, como dice él, que un jugador pensando que la carrera es corta tenga dudas y tenga que pensar al final de temporada si se sienta a renovar o no? Claro, pero es entendible. Yo lo escucho. No hay ningún problema. Pero lo que te estoy diciendo es que nosotros pensamos, y yo creo que él también, porque vosotros le preguntáis, y él con respecto, él dice, él contesta. Pero yo creo que él está metido muy bien en lo que está haciendo ahora. Es muy bueno, vosotros sabéis lo que yo pienso de Isco. Y esto, el tema de la agotación, ¿sabes? Un jugador va a jugar 20, 25, 26 partidos, tú lo quitas el próximo, el siguiente, y siempre no le va a gustar. Esto siempre va a pasar. Me ha pasado a mí de jugador, y sí, entiendo lo del jugador. El jugador quiere siempre jugar. Pero teniendo a 24 jugadores muy buenos, y teniendo partido cada tres días, a mí me interesa que todos estén enchufados, y es lo que están pasando hasta ahora. Yo lo que quiero es que nosotros hacemos esto hasta el final de la temporada. Buenas tardes, Míster Mario Torrejón, para Movistar Plus. Decía Miguel Ángel sobre las rotaciones, que es uno de los que más ha apostado, yo creo que el que más ha apostado por las rotaciones en el Real Madrid en los últimos años. Yo le quería preguntar si usted recuerda alguna plantilla que haya trabajado usted con ello, que haya jugado con ellos, tan metida, tantos jugadores, y de quién es mérito. Si es mérito de Zidane o es mérito de la plantilla. Bueno, es mérito de todos, pero yo creo que lo más importante son los jugadores. porque ellos de verdad creen en lo que yo quiero. Y es importante, es importante porque los jugadores para mí son lo más importante. Todos los días se entrena, todos los días están ahí metidos, tienen mucha presión, saben que esto es el Madrid, y que todo se magnifica, ¿cómo se dice? Se magnifica. Se magnifica. Quería sacar una palabra hoy. Y es así, esto es el Madrid, y esto no lo vamos a cambiar, pero los jugadores están metidos en todo lo que hacemos, es importante. Sí, Pablo Pueblo de Marca. Usted jugó en el primer partido de Liga, creo, en Mestalla. Sí. Y he dicho a Albelda que ese Madrid era mejor que este. ¿Que este Madrid? Ah, vale. Que el Madrid era mejor que este. No sé qué te parece. ¿Te parece este mejor o el que jugaste tú en esa época? No me gusta comparación, no me gusta ser. Nosotros teníamos en este día un muy buen equipo, y ahora hay un muy buen equipo también. Es que esto siempre ha sido así en Madrid, es que todos los mejores están aquí. Hola. ¿Qué tal, Míster? Javier Herraez, de la cadena SER Nordías. Usted normalmente nunca habla de otros equipos, pero le voy a preguntar por el Barcelona. La derrota en Champions, el partido en Liga frente al Leganés, ¿usted cree que está en crisis el Barcelona? No, no creo. Perdóname de la... Un poco cortita, pero... Tomás. Buenos días, entrenador. Tomás González Martín, de RBC. Para precisar el tema de Isco, usted ha hablado con Isco, le ha dicho que quiere que se quede, le ha dicho que renueve, que va a contar con él, que nunca le podrá dar 40 partidos porque son muchos, pero le ha dicho que se quede, que cuenta con él. Él sabe que yo cuento con él y que me gusta como jugador. Y luego, el tema es que nosotros, bueno, yo, tengo a 24 jugadores muy buenos y es verdad que, bueno, todo es complicado eso, pero los jugadores lo saben, lo saben y... cuando quitas a un jugador, que cambias a un jugador, no significa nada. no significa porque lo quiero quitar, porque no ha jugado bien, porque no me gusta más, no, 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 nada de eso, nada. Para mí son todos importantes y siempre, hasta el final, yo voy a pensar así, porque creo en mi plantilla y creo en los 24 jugadores. Y... luego me puedes decir, por ejemplo, últimamente cuando hay 24 jugadores, entonces 4 o 5 se tiene que quitar la convocatoria. Por ejemplo, el otro día han sido dos seguidas para Marco Asensio y el otro día iba a hacer jugar a Marco al final y, bueno, pasó lo de Nacho y al final no juega. Es complicado, lo sé, lo sé, pero... pero hasta el final, cuando vaya a tener a los 24, vaya a tener que elegir y... y espero que, bueno, que todos saben lo que queremos hacer juntos y... y... y eso es una parte importante, la votación, para mí, no voy a cambiar. ¿Qué tal, Zinedine? Hola. Muy buenas, Fernando Burgos Onda Cero. No quiero hacer un paralelismo porque no existe, ¿no? Pero el otro día el Barça, por primera vez en su historia, sacó en un equipo titular en Liga solo a un jugador español. Cuando no hacía mucho, el éxito del Barça de Guardiola era que había 8 o 9 incluso titulares y usted hace rotaciones y saca a 6, a 6 españoles. Quiero que me explique la importancia que tiene para usted que haya un grupo fuerte de jugadores españoles y de jugadores de la cantera. Si eso es muy importante para su equipo. Sí, es importante porque trabajan muy bien. Yo creo que esta plantilla siempre ha sido eso. Yo me acuerdo en mi época decían los pavones y Zidanes en el sentido que había jugadores canterranos y bueno, no me gustaba en el sentido que eran igual los jugadores. Bueno, hay uno que cuesta más y uno menos, pero el ambiente dentro del grupo es lo que pasa ahora por ejemplo hoy en día en esta plantilla es que son todos importantes y los españoles siempre de todas formas son importantes porque están en casa son con las familias no hay el tema y se nota el ambiente entre ellos. Viven bien entre pero también con los extranjeros. es que siempre hay que explicar las cosas bien y a veces no las explico bien no las estoy explicando bien entonces hay el ambiente muy bueno entre todos pero los españoles están en su casa aquí los canteranos siempre ha sido importante y cuando uno cuando tú veas a uno tener minutos partidos y la gente se alegra por eso y yo me alegro también Buenos días ministro Manuel Pereira Diabola le quería hablar de Pepe usted un par de veces que ha manifestado aquí su intención o su deseo de que él siga en el Real Madrid pero no termina de firmar un contrato el asunto sigue estando pendiente yo quería preguntarle si el hecho de que Pepe esté jugando ahora de forma normal incluso como titular puede ayudar a su continuidad en el Real Madrid bueno lo que te puedo decir es que como tú decías en tu pregunta es que Pepe es un jugador importante y cuando juega cumple y eso a mí es lo que más me interesa ahora lo del contrato no te puedo decir nada porque no no es no es mi asunto ahora lo que sí me importa de Pepe es que es un jugador importante de la plantilla y bueno va a contar yo voy a contar con él hasta el final luego va a jugar partido no va a jugar partido donde va a jugar esto no va no va a cambiar yo creo que tenemos a ocho defensas muy buenas y también tengo que hacer la convocatoria de vez en cuando bueno hay que sacar algunos y eso no va a cambiar hola hola mister Antonio Muele Radio Nacional de España el otro día regresó Gareth Bale a un nivel muy alto no sé qué idea tienes de ir que entre en el equipo si ya mañana va a jugar de inicio en el once titular o vas a ir esperando poquito a poquito tú lo vas a ver mañana pero pero sí él está está bien está contento físicamente fuerte luego veremos como mañana ¿qué tal mister Rubén García de Antena 3 vuelve a Mestalla usted y debutó ahí como recordaba antes el compañero Pablo Polo y creo que fue un partido muy agresivo muy fuerte incluso creo que apedrearon el autobús del Madrid en aquella ocasión ¿qué recuerda usted de aquello? ¿cómo recuerda aquel momento? que era su llegada a la Liga Española sí, sí mi llegada un partido complicado difícil pero a mí me gustan los partidos así con un campo complicado con la gente que te aprieta a mí para la motivación es bueno para el equipo que recibe pero es muy bueno también para el equipo que 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 viene a jugar el partido y y y luego porque ambiente es así lo he vivido también en Italia en momentos críticos el partido no sé lo jugamos contra Firenze la Juventus a Firenze a peor entonces bueno a mí me gustan los ambientes los jugadores están en campo hay la seguridad y lo más importante es esto luego es un partido de fútbol y nosotros mañana sabemos la dificultad que vamos a tener pero estamos preparados al mismo tiempo Mister José Aguado de la razón en los últimos partidos Ronaldo ha jugado más pegado a la banda ¿le parece que ahí es más decisivo que de delantero centro? Ha jugado toda la vida ahí es que no sé la pregunta que me quieres hacer es ha jugado toda la vida ahí entonces su posición es ahí y claro que él va a meterme gol en esta posición luego puede jugar en otra posición sí porque es un porque él es un fenómeno entonces puede jugar en otra posición pero su posición favorita y su posición donde ha marcado 280 goles o más 300 400 madre mía es que es en esta posición Hola Mister soy Edvo Guerre del Chiringuito quería preguntarle por James Rodríguez ¿cómo ve su actitud desde que habló en el Mundialito cómo está James y si desde que dijo lo que dijo en el Mundialito cada vez que se le ha preguntado ha dicho que quiere quedarse en el Real Madrid que sueña con quedarse en el Real Madrid ¿eso usted lo valora positivamente? Claro claro valoro y además valoro lo que está haciendo en campo cuando juega porque porque lo está haciendo bien no solo el hecho de porque por ejemplo el día que marcó contra el Sevilla el otro día jugó muy bien puede pasar puede centrar puede él puede hacer jugada a los demás entonces estoy contento contento con él y contento que dijo que quería quedarse ahora y no marcharse en enero claro que sí hola Zidane hola Ángel Toribio en directo para Radio Marca insisto con Cristiano estamos viendo un Cristiano en un pico de forma física más fresco más rápido ese estado de forma de Cristiano obedece a su política de rotaciones al hecho de que descansara en enero dos o tres partidos bueno yo creo que ha descansado ya un partido partido de copa me parece y seguramente que habrá otro partido donde va a descansar pero de momento de momento está bien y bueno veremos más adelante pero mañana va a jugar para ser más fácil dos últimas preguntas en francés bonjour Zianidine Jean Décode de la FP a Madrid moi j'aimerais vous poser la question de savoir si cette semana vous allez jouer à Valence vous allez jouer à Villarreal qui sont quand même deux déplacements parmi les plus difficiles de la saison est-ce que cette semaine c'est pas une semaine cruciale presque charnière dans cette Liga est-ce que c'est pas cette semaine-là que ça va se jouer notamment avec l'Atletico Barça de dimanche qui peut vous permettre aussi de creuser l'écart et d'autre part est-ce qu'il n'y a pas une pression supplémentaire justement si jamais demain ça se passe pas très bien et bien ça relance aussi les adversaires oui mais en fait tous ces moments en fait ils sont toujours critiques je pense que c'est vrai que parce qu'on a deux matchs là deux matchs importants deux matchs difficiles deux matchs en dehors de la maison donc forcément deux d'affilée ça fait dire que c'est un moment charnière mais pour moi tous les matchs sont charnières c'est-à-dire aujourd'hui on est au mois de février on commence mars là bientôt donc voilà c'est la fin enfin c'est la fin tout en sachant que tout se joue maintenant donc chaque match sera important chaque match et moi il n'y a pas de moment critique tous les moments seront critiques pour moi pour nous pour la suite donc à commencer par celui de déjà de demain Bonjour Zinedine Antoine Simonot pour RTL le Parisien et Téléfoot je voulais vous poser une question sur la rotation parce que vous avez utilisé seulement une fois enfin seulement une fois le même once d'affilée c'était lors de la première et la deuxième journée si je ne dis pas de bêtises est-ce que pour vous justement ce n'est pas la clé de la réussite du Real Madrid cette saison parce que ça permet d'avoir de la fraîcheur ça permet de maintenir tous les joueurs impliqués concernés et je voulais aussi savoir si avec les échéances qui arrivent qui sont peut-être encore plus importantes soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1 est-ce que vous allez moins faire tourner votre équipe alors ça on verra on verra pour moins faire tourner notre équipe de toute façon ces conditions c'est les matchs qui vont nous dire tout cela mais pour ce qui est des matchs où on a juste répété comme tu disais le premier et le deuxième match c'est aussi qu'on a eu aussi des blessés c'est-à-dire que je ne fais pas les rotations juste pour faire des rotations pour faire plaisir en fait à tout le monde parce que ça ne marche pas c'est-à-dire que tu peux jouer 20 matchs si le 21ème tu ne joues pas le joueur de toute façon il ne va pas être content donc je ne fais pas ça pour faire plaisir je fais ça pour comme tu l'as dit dans ta question sentir que tout le monde est important parce que je crois à ça je crois vraiment en fait à ce que je fais à ce que j'essaie de mettre en place parce que j'ai 24 joueurs de grande qualité qui peuvent me faire à tout moment chacun la différence et comme je crois en ça je transmets ça à mes joueurs à l'arrivée ce qu'ils font c'est ce qu'ils veulent eux aussi faire sur le terrain et ça se passe bien parce que quand il y en a un qui rentre et un qui sort alors oui il y a peut-être la différence de niveau mais on ne voit pas la différence en tous les cas de niveau de l'équipe et ça c'est super important merci merci